¿Qué les motivó a escribir sobre Project Management en el sector energético? Precisamente porque es, digamos, desigual o asimétrico la adopción de buenas prácticas para gestionar profesionalmente proyectos. Entonces, normalmente es bien sabido que un profesional certificado, normalmente, digamos, en el ámbito del PMI, que es lo más conocido, lo más accesible, pero existe una gama mucho muy amplia de marcos, de guías y evidentemente de prácticas que en el sector no son consistentes. Entonces, eso es lo que me motiva a seguir difundiendo el tema. Eso es lo que me motiva a continuar poniendo mi grano de arena en hacer conciencia sobre la importancia de la disciplina en el sector.